Hoy es 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, reconocido por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Educación, la Ciencia y la Cultura. Es un día especial para nosotros porque queremos compartir con todos ustedes un folleto virtual sobre una exposición que se llama Noroeste de México, 20 años de la etnografía del INAH. Un proyecto en el que han participado más de 200 especialistas, una exposición que salió del Museo Nacional de Antropología e Historia y se exhibe en el Museo Regional de Sonora. Como todos sabemos, por la pandemia los museos todavía están cerrados, pero consideramos que es una oportunidad también para que a través de las nuevas tecnologías podamos compartir con los niños, con los jóvenes, con la población. Este folleto que habla de la riqueza cultural de los pueblos yaquis, mayos, guarijíos, tarahumanas, sedes. Una ocasión para rendir un homenaje a la diversidad cultural de México y del Noroeste, particularmente de todo lo que representa las manifestaciones históricas, culturales, sociales de lucha de estos pueblos. Para nosotros representa una ocasión de compartir a través del folleto el poder decir en nuestro pensamiento y en nuestro corazón en este día viva la resistencia, la presencia de los pueblos indígenas de México. En ocasión del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, desde México para el Mundo, compartimos los destellos de la exposición El Noreste de México, 20 años de etnografía del INA, que actualmente se encuentra alojado en el Museo Regional de Sonora. Desde la costa y los valles de Sonora y Sinaloa hasta la Sierra de Chihuahua, esta exposición nos permite dimensionar y apreciar la diversidad territorial, lingüística y biocultural de los pueblos originarios del Noreste mexicano. A través de una selección inédita de elementos de la cultura material, esta exposición nos muestra aspectos de la ritualidad y la cosmovisión que constituyen la textura misma de la vida cotidiana. Asimismo, damos a conocer el trabajo que realiza el Instituto Nacional de Antropología e Historia en materia de investigación y difusión, y podremos apreciar el compromiso de un equipo de investigadoras e investigadores a través de su trabajo en el diseño, curaduría y montaje de esta espléndida exposición etnográfica. Así que sean bienvenidas y bienvenidos todas las personas a esta exposición virtual que nos permite comprender qué significa en los hechos que México es una nación multicultural. ¡Suscríbete al canal!